El hornero, casero o aloncito, es el pájaro nacional de Argentina. Tiene varios nombres vulgares. La pareja construye el nido durante 15 a 20 días, con barro y pajitas. Lo ubica en diversos lugares. Asentados en postes, edificios, cables y en el suelo. Mide de 15 a 22 centímetros de alto, 23 a 25 centímetros de ancho. La boca tiene de 7 a 8 centímetros de alto, 3 a 4 centímetros de ancho y las paredes un grosor de 3 a 5 centímetros. Es común su presencia en los campos, montes y áreas urbanas. Se alimenta básicamente de insectos, pero también ingiere granos, carnes y frutas. Internamente está bien revocado, es parejo, liso. Por el contrario, en la parte de afuera es más desprolijo. Cuando están trabajando, hacen ceremonias con las alas y cantan a dúo. Posiblemente este es el primer nido que construye esta pareja. No se preocupó demasiado por arreglar el aspecto externo. Una vez que el hornero crió sus pichones, estos nidos son ocupados por otras aves para nidificar. Esprijcente. ¡Vamos con esa panche! Evirizemos la paredes a土za coleg útimos.